¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los principales problemas, ¿no? importan y desafortunadamente no es identidad no queremos sentirnos orgullosos de lo que somos nos avergonzamos o a veces, los que tienen un poquito de estudios como que siempre se sienten más y nos quieren sentir menos Y entonces, como mujer indígena que soy, a mí me ha costado mucho, me ha costado mucho levantar la cabeza y decir aquí estoy, porque tal parece que como soy mujer y como soy indígena, tengo que ver el piso siempre y decir sí, siempre. Entonces, como mujer indígena, también busco hacer conciencia con las mujeres de que sí podemos salir adelante, pero el proyecto o más bien para lograr el éxito, tenemos que abrir nuestras alas y volar. Y mundo, aquí voy. Excelente, ¿qué te parece si nos enseñas un poquito más de lo que tienes aquí? Claro que sí, claro que sí. Esta es la cabaña, choza, netamente ahora sí que con techo de fibra vegetal, de palma o guano redondo conocido. La puerta es de carrizo, que abunda mucho en los pantanos. Y también el jaguacte, como ves el jaguacte es nativo de aquí. Nos costó mucho encontrar porque desafortunadamente la flora y fauna se están extinguiendo. Así es, entonces buscamos la manera de cómo conseguir, rescatar y también se creó la cabaña para que los turistas se queden aquí en Nacajuca. Porque nos interesa que vayan a visitar a las artesanas o artesanos directamente, directamente para que vean el proceso de cómo se teje el petate, como ves. Y acá también tienes todo, lo de una cama. Esta cama, bueno como ven, mi sobrecama es petate, es hecho aquí en Nacajuca. Y esta fibra vegetal, bueno pues esta es la, ahora sí que la sobrecama ancestral, ¿no? Que usaron mucha gente, nuestros ancestros, valga la redundancia. Pero precisamente pues los que vengan aquí van a vivir esa experiencia. Y está cómoda, ¿no? Porque no entran tampoco bichitos, mosquitos, ni nada. Para la comodidad de nuestros visitantes, pues optamos por meterle pues los mosquiteros. Y bueno, porque pues Tabasco abunda, entonces para que estén más cómodos hicimos este... Y si quieren aquí en la hamaca. Y si quieren, pueden acostarse en la hamaca. Y bueno, no se siente tanto calor. No, 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 está súper fresco. Y la lámpara es diseñado por el gran maestro artesano Gonzalo. Rodríguez Jerónimo, que es un gran maestro en artesanías con fibra vegetal. Que ha ganado muchos premios. Entonces, pues básicamente esta es una choza cabaña artesanal. La verdad que es un proyecto que busca visibilizar el trabajo de nuestros y nuestras artesanas. Cuéntame Vianney, este lugar es de las artesanas que tú apoyas. Así es, te decía hace rato que este proyecto busca apoyar a las artesanas, a las manos mágicas que hay en Nacajuca. Pues como ven aquí, vienen a vender sus productos directamente sin intermediario. Y también ellas como mujeres les estamos, ahora sí que invitarlas a abrir sus alas. Que vuelen con la creatividad, con toda la creatividad que hacen. Te quiero decir que Magali, ella es una artesana joven que hace estas maravillas. Ella me hizo este bordado y como ves, está bien hecho. Mira, todo el acabado. Y bueno, ella es una mujer con mucho talento. Como ella, como las grandes artesanas que vemos aquí, que buscan más que nada apoyar así a sus familias. De sustentar a su familia. Y bueno, nos interesa que los visitantes, que nuestros turistas nacionales e internacionales vayan a sus talleres y compren los productos directamente sin intermediario. Porque tienen talento. Y eso es lo que quiero, visibilizar a las mujeres con mucho talento porque quieren salir adelante. Necesitamos que ellas abran sus alas, necesitamos que crean en su talento, porque todas entramos. Aquí lo más importante es hacer sororidad. Es decirle, vamos. Todas juntas. Todas juntas. Porque el mundo es muy grande y entramos todos. Y Yococu Sabor Ancestral piensa en hacer comunidades sustentables. En ayudar siempre a la gente que trabaja, que quiere salir adelante con su trabajo, con el talento que tienen. Y aquí hay que hacerlas creer, hay que abrirles las alas, hay que decirles, sí se puede. Porque si yo pude, que soy una mujer indígena, que amo mis raíces, Todas podemos, ¿verdad que sí? Todas podemos salir adelante. Entonces, esa es la invitación. ¿Nos invitas al restaurante? Claro que sí. Qué bueno que siguen con nosotros. Echamos en Yococu Sabor Ancestral. Y precisamente, gracias por seguir a partir de lo que estamos viendo atrás, que es el restaurante. Así es, esta es la parte principal del restaurante. Yococu Sabor Ancestral busca también consumir local, ayudar a nuestros artesanos que hacen fibra vegetal. Como ustedes ven, pues el techado está hecho con fibra vegetal, que se llama junco. Y bueno, que abunda mucho en los pantanos. Entonces, estamos ahora sí que invitando a la población que consuma local, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y también, como ves, las sillas están hechas aquí en Nacajuca por un carpintero, que es muy bueno en lo que hace. Tenemos obras de arte, tenemos labrados de tallado en hueso. Y la cocina también, ¿verdad? Las recetas son también de la cultura yocotana. Ahora sí, de la cultura yocotana. Estamos descartando los sabores como, por ejemplo, el uliche. El uliche que es un caldo gastronómico que está hecho a base de maíz nixtamalizado, con proteína de pavo, con polvo de pipián. También aquí vas a encontrar en yocotana ancestral el guarapo, guarapo prehispánico. El guarapo prehispánico es la bebida alcohólica de nuestros pueblos indígenas. Está hecho a base de palo borracho, con un poco de piloncillo. Lo hacen los adultos mayores en un ritual. Y bueno, nuestros visitantes internacionales les ha gustado ese sabor. Claro, y por eso se llevan a veces hasta un litro a su país. Sí, estamos rescatando esos sabores de nuestros pueblos indígenas, que nosotros tenemos mucha riqueza y queremos compartirla al mundo. Por eso nació este proyecto. ¿Cuánta gente trabaja contigo? 25 colaboradores, más los artesanos y las artesanas que vienen a vender sus productos directamente sin intermediario. Ahora sí que es un proyecto, les vuelvo a mencionar, que busca visibilizar a la gente que tiene ese gusto de trabajar, ese talento. Y quiero decirte que este proyecto está hecho con recursos propios. Es una iniciativa privada. Ahora sí que es un esfuerzo que nació en plena pandemia. Pero buscamos más que nada generar empleo, buscamos rescatar nuestras raíces, buscamos concientizar a la población, a nuestras mujeres, a nuestros hombres. Que si tienen una idea, crean en su idea, crean en su idea, arriesguense, porque si yo pude, tú también puedes. Pero esto no se acaba aquí, ¿verdad? Porque también tienes un colectivo para estos artesanos. ¿Podríamos verlo? Claro que sí. Vamos al Centro Cultural Yocotán. Estamos en el Centro Cultural Yocotán. Cuéntanos, Diana, ¿qué se enseña aquí? ¿Qué se hace aquí? Bueno, el objetivo del Centro Cultural Yocotán es preparar a la futura generación y también los que ya estamos grandecitos en escribir la lengua nativa yocotán, en hablar. Y por supuesto, también tenemos a un gran poeta, a un gran guardián de la palabra, Domingo Alejandro Luciano, es nuestro maestro, que es el que hizo esa traducción de este hermoso libro de ciencia. Y bueno, los estudiantes de pedagogía, los estudiantes de derecho, quieren aprender, quieren ser futuros traductores. Y también tenemos a un gran maestro que se llama Max Hernández, que es pintor y escultor. Es el creador de estas obras de especies nativas de aquí de Tabasco. Y pues buscamos siempre también hacer la fusión de las bellas artes en obras plásticas, de ponerle nombre en español y también en Yocotán. Yocotán significa Yoco nativo original y Itán es palabra, palabra nativa. Así es, y somos de la raíz maya, no del náhuatl. Nosotros nos autodeterminamos como Yocotán, porque somos de la raíz maya, no el chontal. El chontal es un etnónimo náhuatl que significa extranjero o bárbaro. En el tiempo mesoamericano, cuando llegaron los aztecas a conquistar estas tierras, como no éramos de su misma tribu, entonces nos llamaron Chontal, los Chontales, porque no hablábamos su misma lengua. Entonces, popularmente y culturalmente, somos conocidos como los Chontales de Tabasco, pero nos gusta que nos llamen los Yocotán, los Yocotanes, porque nosotros hablamos la palabra nativa verdadera y somos de la raíz maya, no somos náhuatl. Y pues, ese es el trabajo del Centro Cultural Yocotán. Y multiplica el número de hablantes que se había estado distinguiendo, ¿verdad? Que la futura generación hable nuestra lengua, que sienta el orgullo, que no se tiene por qué avergonzar. Al contrario, digamos con orgullo lo que somos. Hay que sentirlo, hay que presumir lo que somos. ¿Cuántas personas están estudiando ahorita, Yocotán? Tenemos un grupo de 10 en la mañana, y tenemos un grupo de 8 personas en el turno de la tarde, y tenemos también niños aprendiendo el dibujo y pintura, y tenemos alumnos de adultos, que de hecho hasta vienen de Villahermosa hasta aquí, a tomar clases con el maestro. Gracias. ¿Nos enseñas un poquito más? Claro que sí. Estoy aquí con Anita, y nos está presumiendo artesanía y arte, que es parte del lugar donde ella trabaja con su esposo. Cuéntanos, ¿qué hay aquí? Bueno, pues aquí lo que el trabajo de mi esposo es lo que es el tallado de madera, lo que es iconografía tabasqueña. Aquí, por ejemplo, estas son unas guacamayas, pero este trabajo es en acabado mate, o sea, no tiene barniz, es natural. Se pueden hacer igual de colores, así como eso, que es un perico ya con color, pues. Ajá, y trabaja lo que es, le digo, iconografía tabasqueña. Por ejemplo, este es un ave, que es madera de pimienta, es una madera muy dura de trabajar. Lo mismo que son las cucharas con iconografía tabasqueña, tabasqueña, un treslomo, un manatí, garza, mojarra, armadillo y una garza. Esas son las cucharas que se utilizan para el pozol. Y estas paletitas son para el dulce. ¿Y estas las haces tú? Ándale, esto, por ejemplo, lo que es las tiras bordadas, es lo que yo elaboro, lo que son toallitas, blusas, estos, por ejemplo, mantelitos, que son bordados igual acá. Bueno, es, ándale, se hace de tulipanes, girasoles, de lo que el cliente pida. Igual lo que ahorita, por ejemplo, estoy trabajando, lo que son los top, son los top, que esto es totalmente todo hecho a mano, el tejido y lo que es el bordado. Entonces, también eso estamos trabajando. Nosotros también trabajamos lo que es, este, por ejemplo, es hueso de res, este es, por ejemplo, una concha de almeja pulida y ya totalmente, este, ¿cómo se llama? Convertido en un collar, trabajamos lo que es quícara, madera, este, hueso, le repito, este, pues es lo que nosotros trabajamos, miniatura, grecas, que es lo que también manejamos. Muchas gracias. Gracias, Anita, de artesanía y arte. Y terminamos nuestro recorrido aquí, en la tienda donde las maravillosas manos tabasqueñas hacen verdadera magia. Yo quisiera, si nos vieras bien, Ney, el último mensaje, el mensaje para los jóvenes emprendedores, para los estudiantes, para los egresados, para que también tengan oportunidad de emprender y empezar su propio negocio. Claro que sí, a ti joven, a ti mujer, te invito a que abras tus alas, extiende tus alas, vuela, alcanza esa cima que todos podemos alcanzar. Nosotros, como seres humanos, como homo sapiens, que sabemos entre el bien y el mal y que tenemos el conocimiento, aprovechemos y busquemos el nicho de mercado que existe en diferentes rubros. Las empresas nacen para dar soluciones a los problemas que existen, llámense ambiental, cultural, tecnológico. Observa, analiza tu contexto, encuentra una problemática que exista y trata de emprender con tu idea. Busca cómo solucionar esos problemas que son tangibles y visibles. En mi caso, como emprendedora, como mujer, encontré la problemática cultural que existe. Nuestras lenguas originarias se están extinguiendo. Nuestra gastronomía casi nadie lo conoce. Nuestras bellas artes tampoco lo conocen, habiendo tanto talento. ¿Y qué creen? Vi el contexto que me rodea, vi la problemática cultural y he creado 25 empleos directos e indirectos mucho más porque tenemos artesanos y artesanas que vienen a comercializar sus productos aquí. Es ganar y es querer ganar con todos porque el mundo es muy grande, entramos todos, invitemos a nuestros jóvenes, invitemos a nuestras mujeres, a los hombres, a creer en su idea. Hay que creer en nuestra idea. A veces nos sentimos de que no podemos, pero sí podemos. Créelo. Ahora sí que la fórmula del éxito es el esfuerzo, el sacrificio, mucho trabajo. Y abre tus alas. Ten o date la oportunidad de emprender. Necesitamos generar mucha riqueza, generar empleo porque es lo que necesita la gente. Y si tú, como un ser preparado, que tienes un conocimiento, compártelo, cree en las ideas, busca cómo ayudar tu comunidad donde tú vas a ganar y también van a ganar todos. Creer para crear. Así es. Gracias por acompañarnos. Las manos tabasqueñas que hacen maravillas con nuestra cultura son un área de oportunidad para ti. Gracias por acompañarnos en Empresarios del Edén. Acompáñanos en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!